Estas de mente Lois, es como aquella vez que estuve en el hotel, haz bien Mi cuerpo siempre es un buen venta Aquí cada amante solo es otro de mondón Cada noche un huevo amor, oh baby De Disabelti ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuantas de pigas te aguante Oh baby, lo peor de todo es que se quiembra en la bosque Tu veneno es lenta, es un arma mortal Y me lo clavo todo cada día, quiero más Más tema y ya no hay vuelta, tá Cada noche acabo con mi trote a vida Como quieras cuando quieres, tantas veces como quieras Tú ya estás, acabarás conmigo porque eres letal Soy un exvento y les mentirás Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no restar Oh baby, lo podría soportar Ni un cajito más Tu veneno es letal, es un arma mortal Me sabe siempre horrible y cual quiero más y más Me hace mal y ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi profecidad Como quieras cuando quieras, tantas veces como quieras Tú ya estás, acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso vacío Que es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido